Hola Hovers, durante esta lección te estarás introduciendo al mundo de VR desde A-Frame y aprenderás a crear un prototipo animado con esta misma plataforma. WebVR es un estándar abierto que hace posible experimentar con realidad virtual desde un navegador web. Para experimentar con WebVR necesitas dos cosas, un visor para VR y un navegador compatible. Para construir una experiencia en VR, una de las herramientas que utilizaremos es A-Frame, un framework web open source que permite a cualquiera con unas nociones básicas de HTML crear una experiencia de realidad virtual en la web. Esta iniciativa surge con el objetivo de hacer la realidad virtual más accesible e impulsar el ecosistema WebVR y lo hace mediante un lenguaje fácil y rápido, no solo de aprender, sino también de desarrollar.